Tal vez atado de la cabeza a los pies No sé saber si es de noche o de día Tal vez cayendo en un abismo que enfrenté Sin saber si vivo o si moría Gracias a ti hoy tengo otra oportunidad Por suerte sabes perdonar Y yo no quiero saber ¿Qué pasaría si te vas? ¿Qué pasaría si no estás? Darme cuenta que he perdido todo Y sin ti ya no poder sanar de ningún modo ¿Qué pasaría sin tu amor? ¿Qué pasaría sin tu voz? Olvidarme de lo más preciado Es querer el futuro viviendo en el pasado ¿Qué pasaría si no estás? Tal vez me vio viviendo solo en un hotel Sabiendo que no volvería Buscando quien llenara eso que se fue Sabiendo que no se podía Gracias a ti hoy tengo otra oportunidad Por suerte sabes perdonar Y yo no quiero saber ¿Qué pasaría si te vas? ¿Qué pasaría si no estás? Darme cuenta que he perdido todo Y sin ti ya no poder sanar de ningún modo ¿Qué pasaría sin tu amor? ¿Qué pasaría si no estás? No olvidarme de lo más preciado Es querer el futuro viviendo en el pasado ¿Qué pasaría si no estás? ¿Qué pasaría si te vas? ¿Qué pasaría si no estás?